Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Santa Rosalía Sessions, bienvenidos al templo y edad del Breakbeam. Vamos con la toma 2. Hemos tenido problemillas en la primera parte, así que vamos a empezar de nuevo. Y hoy vamos a hacer una mezcla de varios estilos. Ya veréis cómo va subiendo la sesión y haremos presentación del Vinyl Club 4, que lo tengo ya aquí. Y de muchas novedades y algunas no tan novedades. Espero que lo disfrutéis. Un saludo a vuestro ya de Master DJ Gary y que paséis buena tarde. ¡Gracias! 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 Hoy, además de escuchar un montón de novedades, también recordaremos algunos temas como este Fiji de Trancewax. Fiji de Trancewax 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 Ya, ya to be, ya to be, ya to be my love I just can't get enough I just can't get enough I just can't get enough Te lleva eso Te lleva eso TeRadio Te tiene la bola Te lleva eso Te llevaré eso Te lleva decisiones La bola Te lleva eso Te lleva eso Te hidró Toda la bola ¡Gracias! 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 Para este volumen 4 de Vinyl Club hemos querido hacer otro Various Artists pero esta vez lo hemos hecho también variado en estilos y el primer corte que presentamos es este 1994 1994 de The Push y es el corte fresquito del vinilo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 One, two, three, resist. One, two, three. 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 Bueno, 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 y seguimos con esta musiquita de verano. Vamos a poner este Web Drinks 2K23. Vamos a poner este Web Drinks 2K23. Vamos a poner este Web Drinks. 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 Web Drinks. Web Drinks. Vamos a poner este Web Drinks. Vamos a poner este Web Drinks. Vamos a poner este Web Drinks. Web Drinks. Bueno, bueno, ¿y qué escondemos en la puerta número 3 de este Vinil Club 4? Pues, Believe Me, de Dani B.S. Bass Tyler Big Mix. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas son las cositas que vamos dejando por ahí por el Discord del Templo Jedi, de SRS. Y que los Padawan comparten conmigo para que yo luego la ponga. Menudo temazo. ¡Suscríbete al canal! Y desde Málaga el amigo Chief Masekis nos trae esta nueva referencia en 83. Space Bomb. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 bueno bueno vamos para arriba vamos con este yo full de agresiveness y lo nuevo en electroshock y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y continuamos con las novedades. Estamos escuchando Electroface de Manao. Remix de False Persona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludo de vuestro Jedi Master DJ Garry Nos vemos en otro directo y en otro programa Que algunos más haremos antes de dar vacaciones Espero que os haya gustado la selección Espero que os haya gustado el tracklist Y espero que os haya gustado el Vinyl Club número 4 Ahora haremos una pequeña tertulia Así que ya sabes, si estás viéndome en diferido Hay otro vídeo conmigo hablando y contando cosas ¡Chao!